hola muy buenos días en el día de hoy voy a hacer un vídeo de cómo hacer el cambio de la goma con cualquier fusil cualquier marca cualquier modelo voy a sacar las medidas para sacar la goma y voy a hacer el montaje del ojo dulce y comienzo con mi vídeo a mi manera como yo hago el cambio de la goma cuando se ponen viejas o cuando ya están ya en mal estado y aquí comenzamos con el vídeo tutorial lo primero que voy a hacer es mostrarles todos los materiales que voy a utilizar comenzamos tengo los obuses que son de la marca crece tengo la goma que voy a utilizar que es una goma de 16 milímetros la compré por amazon y la escopeta a la que le voy a hacer el montaje de las gomas es una crece cheroqui 75 esto es válido para cualquier modelo para cualquier marca de fusil monogoma el que sea el que tú necesites el que tú necesites ponerle goma no es para una máquina específica lo primero que hacemos es medir donde monta la goma a donde monta el obus o sea la parte más larga del obus la parte más larga del obus está aquí ve medimos ponemos aquí medimos aquí me da que tiene 74 74 centímetros o sea si tiene 70 74 centímetros nos toca dividirlo entre 3 cuando lo dividimos entre 3 da un aproximado de déjame hacer las cuentas por la calculadora perdón aproximado de 24 24 25 centímetros es el largo que va a tener esta goma porque se divide entre 3 que es 100% o sea se estiró el doble se estiró al 200% se estiró dos veces el doble o sea se estiró dos veces y 300% se estiró 3 veces la goma o sea los 24 centímetros o 25 centímetros creo que me da el largo no estoy bien seguro pero ahora lo voy a sacar la cuenta para estar más seguro que yo le dé a esta goma como yo lo divido entre 3 o sea es la cantidad de veces que se va a estirar esta goma o sea este tramo tiene 10 centímetros 20 centímetros 30 centímetros efectivamente da 24.6 exactamente sacada la cuenta de una calculadora era más o menos el aproximado que iba a ser hay quien le gusta poner la goma 350 al 400 eso va a depender de cada quien del gusto de cada quien a mí en lo personal me gusta ponerlo 300 350 máximo porque yo estoy usando un rifle que es doble goma este con el 300% y esta goma es muy 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 potente la llevo usando casi dos años ando usando esta goma y es muy potente o sea al 300% trabaja maravillosamente bien estas son las gomas que tenía puesto la escopeta anteriormente que yo se las nada más las voy a cambiar porque quiero modificar para dar más largo lo que es en la goma y acortar lo que es el largo del obús me gusta que el obús sea más cortito quede como por aquí ve para que sea más práctico porque cuando yo pongo las dos gomas no me montan si no le doy este largo al obús no me monta la una goma y la otra goma tendría que montar una goma aquí y la otra aquí y me gusta siempre usar la máxima potencia de la escopeta porque si me he encontrado peces que cuando le he puesto una vez estaba pescando con una sola goma de las dos monta aquí y le disparaba a los peces y los peces veían la varilla y se esquivaban como nada entonces cuando tú le das todo el largo la varilla sale con mucha fuerza y mucha velocidad y el pez no llega ni tan siquiera a adivinar que fue lo que le pasó eso es ya por eso es que yo la monto doble goma y siempre quiero montar en las dos partes de la goma no importa el tamaño del pescado que le voy a disparar no importa el pescado que sea ni a la distancia que esté yo siempre pongo las gomas al máximo para evitar eso si me ha pasado muchas veces que los peces se me han logrado esquivar un día cuando salga de nuevo a hacer pesca submarina voy a montar una goma pequeña y voy a dispararle a un pez y si logro hacer que se me esquive se los voy a montar en un vídeo para que vean cómo se esquivan con qué facilidad se esquivan cuando la varilla sale con poca potencia y aquí voy a comenzar ya con lo que es el montaje de la goma ya que sé cuál es la medida o sea la medida que le voy a dar a la goma ya voy a comentar lo que es ya empezar a viscerar la goma y preparar todo el proceso de conocimiento del montaje y aquí comienzo ya esto yo no necesito porque ya esto ya la medida ya está ya 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 sé que esta goma va a tener déjame sacar este buje aquí que no me siento listo bueno no me preocupo ahora va a tener eh dije que eran 24 y medio 24.6 mas o menos que serían 24.6 seria como por aquí 24.6 pero yo no lo voy a dar 24 puntos 6 y le voy a dar un poquitico más para contar al biceo y aquí comienzo ya lo que es el monaje aquí ya tenemos la goma y entonces habíamos quedado en 24.6 este 24.6 x 2 se me dio el base de ese detalle o sea 24.6 x 2 son 48, 49 49, 49.2 o sea serían 49,2 y 2, 49.2 y así dicho esto ya comenzamos con lo que es el recorpe de las gomas que quedé que eran 24.6, 24.6 x 2 son 49.2 viene siendo por aquí a esto todavía toca descontarle el largo que le voy a dar a los bus que le voy a dar a los bus le voy a dar unos unos 3 centímetros que se los resto a este largo al total ve a los 49.2 le resto 3 centímetros que le voy a dar al largo que le voy a dar a los bus esta vez y aquí comienzo ya con lo que es el proceso ya de preparar la goma para montar el para montar los obuse y viscerar la goma y ya hecha la marca ya hecha la marca voy a proceder a hacer ya el corte de la goma de la goma que yo siempre lo doy un poco mas para el viscero voy a probar la media voy a probar la media y está cortada 49.2 casi .5 y vamos a la otra parte y vamos a hacer el otro corte aquí tengo ya las dos gomas y lo que voy a hacer es bisel a las gomas hay que no le gusta hacerlo, a mí me gusta, yo lo hago así siempre en las gomas y lo hago así y lo hago así una vez biseladas las gomas vamos a proceder ya lo que es hacer lo que es el montaje de los obuses este es uno, esto lo metemos por aquí ahí va uno y ahí quedan los con los dos obuses, ahora lo que nos toca hacer es el nudo constrictor que lo hago con este con esta dinema y uso un dinema de 2 milímetros de 2 milímetros este también es de crece o sea casi todo el material que tengo aquí es crece y aquí ahora voy a hacer el nudo y aquí les explicaré como es el nudo el nudo es bien simple y aquí y aquí y aquí y aquí voy preparando el nudo pasamos una vez aquí ya ponerme más cómodo para que puedan ver bien como ustedes puedan ver bien el proceso aquí va uno y este que pasó por aquí lo paso desde debajo este es el nudo constrictor eso lo hacen con toda la paciencia quedaría como esta forma aquí lo llevo a donde tú quieras que esté hay quien lo hace fuera yo siempre lo hago en la goma y ya estoy listo para apretar lo que es el nudo constrictor lo que yo le pongo es un poquito de de vaselina de alguna grasa o algún aceite para que resbale y no vaya a cortar la goma a la hora de hacer la presión que necesita el nudo constrictor para que el obús no se salga de ahí empezando ya en este punto lo que hacemos es tensar el nudo constrictor para que cierre hay que apretar con la mayor cantidad de fuerza posible para que no se nos vaya a tapar el nudo en plena pesca comprobamos que todo está bien y lo que hacemos es que cortamos los extremos y quemamos con el mechero con cuidado no se les vaya a quemar la goma y ahí quedó lo mismo hacemos en el lado en el otro extremo y después unimos con el dinema del medio que eso se lo enseño ahora cuando termine ahora cuando regrese que haya hecho los nudos para no ser tan largo para que el video no se me alargue tanto y se les haga un poco tedioso el video por eso no se preocupen el obús va a coger la posición que que tiene que coger eso no es problema espero que tenga de 3 de hito máximo si acaso 4 de es lo que estoy tratando de de eliminar del montaje que hice anteriormente espero que esta perfecto a mi modo de ver voy a cerrar ya el dinema es bien duro resistente y así quedó bien y así hicimos con el otro y ahora vamos a proceder a lo que es el montaje ya en la escopeta bueno y así quedó el montaje de las gomas ya esto está listo en la próxima salida voy a llevar esta escopeta y ya les mostraré alguna captura que haga con ella voy a probar esta goma yo pensaba que esta era la goma que yo estaba usando pero esta goma es diferente no sé cómo salgan todavía más adelante les daré los detalles de cómo sale la goma esta es la que yo tengo hace más de un año esta misma tiene más de un año pues esta en la escopeta la más la voy a cambiar porque cuando llegó el cuando llegó esta goma esta escopeta esta varilla disculpen ahí la interrupción no me dio para alargar el cable entonces lo que hice ahora pues poner un poquito más de goma para poder usar el dinema más cortico me gusta que quede más cortico el dinema aquí y bueno ya así sin más me despido de ustedes si les gustó el vídeo no olviden suscribirse regalenme un like y hasta un próximo vídeo adiós y